¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Produccionares. Bueno, pero primero que todo pedirles disculpas, ya sé que no he subido video en bastante tiempo, pero pues he tenido algunos inconvenientes, pero bueno, vamos a tratar de seguir igual que antes, de subir videos todos los lunes, para que, como dijimos en un video principal, que los lunes tuviera un objetivo más, porque ya que muchos odiamos los lunes, pero bueno. Entonces, en el día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a hacer otro episodio más de la serie de Asia Epicas más 9. Aunque en esta ocasión no traje la venenosa, porque pues vamos a probar a ver qué tal nos va, tirando solo las épicas sin tener que tirar nada antes. Entonces, pues, igual todos esos son como mitos que uno tiene, porque no, o sea, eso tampoco es que sea así, ahora, para que no todos se pongan a probar igual que yo estaba haciendo. Entonces, pues, vamos a probar solo tirando las épicas a ver cómo nos va. Pero también, pues, para hacerlo más entretenido, traje otras cosas. Traje dos piedras almas, ¿por qué dos? Porque tengo un pergamino de exorcismo para poder leer las dos, y traje un Willy A.O.C., y traje unas lecturas concentradas que me quedaban por ahí. Entonces, vamos a leer primero, lectura concentrada, y este, y bien, seis libros más. Entonces, vamos a, con el libro, creo que sí es 100% seguro, o bueno, nunca me ha fallado un libro con lectura concentrada, pero las almas, aunque nunca las he usado, sí he escuchado que fallan con lecturas concentradas, y la gracia de llevar Berserk a Perfect pronto. Entonces, vamos a darle a la lectura, y a la piedra de alma, vamos a darle a Berserk, y vamos a ver qué pasa. Éxito, bueno, bien, G7. Ahora vamos a darle al exorcismo, a la lectura concentrada, y la otra piedra de alma, a ver qué pasa. ¿Será que sí subí a G8? ¿Qué dicen ustedes? Ahí va, vamos a ver qué pasa. ¿Listos? Ah, joder, bueno, ahí al menos ya comprobamos que las lecturas concentradas sí fallan en piedra de alma. Pero bueno, al menos subió uno, entonces ya está G7. Y ahora sí, vamos con el objetivo principal. Como les dije, ya vamos a, esa es otra venenosa. Vamos a dejar de intentar con la venenosa mía, y vamos a empezar a intentar tirarla así nomás, a más 5, con Bendy normal. ¿Será que sube o no sube? Uy, hace harto que no tirábamos las épicas, pero ahí va. ¡Uy, bien! ¡Qué bien! Ahora, les tengo una pregunta para que cometen en el video. ¿Cómo les ayuda a ustedes con esas bendiciones del 10%, las que se hacen con una bendición normal y una de una piedra de hielo mágico, creo que es? O cobre mágico, no sé. Esas del 10%, per camino del Dio Dragón, ¿cómo les ayuda a usted? Entonces, déjenme en los comentarios del video, si quieren que a más 6 las tiremos, o con Bendy normal, o con Bendy del 10%. Entonces, pues, espero leer sus comentarios para el próximo video, y así decidiremos con qué pergamino lo vamos a tirar a más 6. Y la última cosa que iba a hacer en este video, es, como ya muchos sabrán, ya hace, creo que una semana o algo más, hicieron la actualización de lo de LICAN, o LICANA, que ahora se llama, en todos los servidores oficiales. Pues primero fue el .mx y luego el .d, pero creo que ya está lo del hombre lobo. Y con eso, ya está la sexta habilidad, que al menos acá, y creo que en el .d también, se llama deseo de vivir. Entonces, yo pensaba que le iban a cambiar los 60 segundos de carga, porque pensaba que era mucho, como aquí así estaba en el beta. Pero al parecer lo dejaron así. Entonces, no le había asignado ningún punto, porque quería hacerlo con ustedes en el video. Entonces, pues, por fin, porque odio que me salga este letrero de aumentar habilidades y no poder quitarlo. Pero ya lo tenemos. Ahora no tenemos este espacio acá. Entonces, no importa, lo vamos a dejar por acá. Y vamos, pues, a probarlo. Aunque, dejémoslo acá para probarlo por ahora. Vamos a ver cuánto pega. Deseo de vivir. 3000. Aunque estoy con venenosa y todo eso. Y con un corte. Nada, bueno. No importa, pero, entonces, al menos ya no tenemos ese letrero ahí. Y tenemos una nueva habilidad. Pero carga demasiado lento, pero bueno. Entonces, nuevamente pedir disculpas por todo el tiempo que ha pasado sin subir video. Y, pero como les digo, voy a tratar de estar más atento con eso. Para poder seguir subiendo videos. Y recordar que aún tenemos el objetivo de hacer las primeras épicas. Las primeras a 0 azul más 9 del servidor. Entonces, vamos a romper este meti. Y. Ya nos vemos, entonces, en el próximo video, gente. Muchas gracias por ver el video. Y espero sus comentarios para ver si a más 6 las tiramos. O con bendi normal o con bendi del 10%. Adiós. 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 Adiós.